Con resultados más que satisfactorios, la Municipalidad de Ancud concretó el cierre de uno de los proyectos adjudicados tras postulación al Fondo para el Reciclaje del Ministerio del Medio Ambiente, lo que en la práctica permitió el desarrollo de talleres de capacitación y la adquisición de algunos insumos orientados a complementar la operatividad del galpón de reciclaje. Sí, la verdad que estamos contentos, estamos finalizando un proyecto que es un Fondo del Reciclaje 2020, un fondo que nos adjudicamos postulando en el Ministerio del Medio Ambiente, que fueron alrededor de 50 millones de pesos adjudicados, y que principalmente se enfocó en lo que fue la construcción de la cabina de nuestro camión de reciclaje. Ya el camión que vemos pasar todos los días buscando los residuos diferenciados, fue financiado a través de este proyecto, todo lo que es la carrocería. Y además una serie de charlas y una máquina trituradora de residuos voluminosos. Por lo tanto, esta ceremonia se enmarca en el cierre de esto, pero principalmente quisimos darle una orientación de agradecimiento al trabajo que realizan las empresas de la limpieza, a las empresas que trabajan en la recolección diferenciada, tanto en el sector rural como urbano. Por lo tanto, la mayor cantidad de personas invitadas a esta ceremonia de cierre hoy día eran los trabajadores que están a cargo de esta función en terreno, que son de la empresa CIH, de la empresa SOCIN y de la empresa COSAL. La ejecución del proyecto, pero en especial la inversión, le otorga al municipio de Ancuditano nuevas herramientas para enfrentar, junto al compromiso de la comunidad, el desafío de poder reciclar, otorgándole incluso un valor económico a estos desechos, lo que a la fecha ha incrementado la recolección a partir del compromiso de un sector de la comunidad. Hoy día, a la fecha que nos encontramos, junio del 2022, podemos decir que ya hemos logrado conseguir la misma cantidad de toneladas que obtuvimos durante todo el año 2021. Y esto significa, ¿cierto?, darle una valorización a los productos, como el cartón, como el plástico, como el vidrio, por nombrar algunos, y además de eso, ahorrarnos una cantidad de recursos importantes, ya de productos que antes de comenzar todo este tema del reciclaje, llegaban, ¿cierto?, a vertedero o a relleno sanitario. La experiencia alcanzada no solo con este proyecto fue destacada por la Serime de Mido Ambiente, en función de cómo la situación crítica enfrentada por Ancud en su momento, en la búsqueda de un lugar para disponer sus residuos, abrió las puertas a nuevas alternativas que hoy se encaminan a continuar reduciendo el volumen de residuos sólidos domiciliarios que va a parar a un relleno sanitario. La comuna de Ancud se ve muy bien encaminada en esta línea de la reducción de los residuos, en la valorización, en la toma de conciencia de parte de la comunidad, que también es importante, porque junto con la toma de conciencia de la institución del municipio, con los concejales, el alcalde, los distintos departamentos del municipio, también es importante que esta toma de conciencia se traspase y sea transversal también en la comunidad en su conjunto para ir avanzando en este tema de los residuos sólidos domiciliarios. Siempre en la línea de iniciativas medioambientales, el próximo gran desafío trazado por la actual administración municipal es la consecución de una planta de compostaje, con el objetivo de abordar otro segmento de los residuos domiciliarios. Iniciativa que suma además la próxima asignación de recursos también vía proyecto para la compra de 100 nuevas composteras, sumando en la comuna cerca de 1.500 recipientes asignados en diversos puntos, principalmente de la zona urbana de esta comuna.